¿Qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a este, nuestro segundo corte informativo de esta tarde. Autoridades estatales anunciaron que el 22, 23 y 24 de mayo, Tlaxcala será sede del primer encuentro nacional de sistemas estatales y municipales DIF 2023, que se llevará a cabo en el centro de convenciones del recinto ferial. Van a venir alrededor de 4 mil personas, estamos esperando para ese evento que se va a llevar a cabo en el recinto ferial y también va a ser la sede de nuestro encuentro de sistemas estatales DIF. Así que garantiza que habrá mucha participación por parte de los estados y los municipios. Este evento nacional servirá para compartir experiencias con titulares de los sistemas estatales y municipales de toda la República, permitiendo compartir estrategias y líneas de acción. La percepción de los ciudadanos en México sobre la inseguridad pública ha disminuido en el promedio nacional desde finales del 2018 a inicios del 2023. Así lo demuestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el periodo comprendido, del 27 de febrero al 15 de marzo del 2023, señala que el 62.1% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de México, consideró es inseguro vivir en su ciudad, en comparación con los datos registrados en el año 2013, cuando la percepción era de 68%. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con la relación a los porcentajes registrados en diciembre del 2022 y marzo del 2022, que fueron de 64.2% y 66.2% respectivamente. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la percepción de inseguridad a escala nacional se redujo 9.8% en los últimos cuatro años. Al menos una persona murió y cuatro fueron trasladadas de urgencia al hospital, después de que un garaje de varios pisos colapsara en la ciudad de Nueva York el martes. El Departamento de Bomberos ordenó a los primeros en llegar al lugar, que salieran del edificio, para que una unidad robótica realizara una inspección, además de la asistencia de drones que volaban dentro del edificio. Aunque el exterior sigue en pie, las autoridades temen otro derrumbe y han instado a los neoyorquinos a evitar el área. Le agradezco el favor de su atención, yo soy Erika Montiel y lo dejo disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.